El día de ayer, jueves 19 de abril, acudí a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPAD, a ratificar que he sido objeto de una persecución política. Es real, es real, he sido objeto de una persecución política a través del aparato gubernamental dirigido por el fiscal adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Me iniciaron una averiguación previa con delitos prescriptos de hace más de 10 años, de hace más de 10 años, con anomalías en todo el procedimiento a fin de dañar mi imagen y mi reputación. No lo han podido ni lo podrán hacer. A cinco meses de esta persecución política, a cinco meses, es evidente que la Fiscalía Liberal del Estado es el instrumento para callar las voces disidentes del sistema.